¿A quién dejamos el saludito? A tu mamá ¿Por acá señor usted? ¿Cómo se llama? Nicolás Carnero ¿A quién dejamos Nicolás el saludito? Mi papá y mi mamá Bien, por acá señor usted, nombre y apellido ¿A quién dejamos el saludito? A toda mi familia ¿Señor? A la examen de la mamá ¿A quién dejamos el saludito de la examen de la mamá y la mamá? Gracias Aquí con González Gabriel, autor del gol Bueno, te quedó ahí el rebote Y rompiste el arco ¿A quién le dedicamos el gol, Gabriel? A tu papá Felicitaciones, muchísimas gracias Gabriel Por acá, a ver, ¿quién se anima a dejar el saludito? Aprovechemos por acá, a ver señor, nombre y apellido La abuela, le mando un saludo para mi papá Muchísimas gracias, vayan pasando y van dejando el saludito Ahora estoy al chilebre, si tengo una mancha de mi mamá y mi papá Muy bien, por acá señor usted Para mi papá, para mis hermanos y para mi mamá Muchas gracias señor No, yo no No, no, eh Bueno, nombre y apellido Hola, soy mi marco, favor, Maydana Le quiero dejar a mi mamá un saludo Y mi papá y mi hermano Muchas gracias señor Muchas gracias Estamos con los autores de los goles Bueno, primero con Bianciotti y Federico Te lo damos a vos, vos pateaste el tiro libre y las desviaron Bueno, un partido duro pero se quedaron con el clásico Te lo damos a vos, está bien, vos pateaste ¿A quién se lo dedicamos? A mi familia Tu familia Tu familia Por acá, Junco que ingresó y lo fue a festejar con su papá que estaba en el banco de paramédicos Aquí, bueno, fue para el papá el gol ¿Emocionado el papi? Todo lo que tiene acá Bueno, ahí está, ahí está Felicitaciones Para toda la hincha, entonces Felicitaciones chicos Ahí está Chino, Rodríguez autor de los dos goles de la victoria Qué partido duro En el final, ya faltaba un minuto para terminar Se abrió el marcador, Chino Sí, a los últimos minutos ya Seguimos el penal y cuando hicimos el gol ya después lo bajaron ellos Bueno, tuvieron muchísimas situaciones y no pudieron convertir Sí, en el primer tiempo más que todo Porque en el segundo ya Ya no, porque Y bueno, no sé, pero tuve un buen espíritu ¿Dos goles? Sí ¿Te lo dedicamos a quién? ¿El primero? A mi papá y a mi mamá Muchísimas gracias y felicitaciones, Chino Jeremia Delgado Que le dio la victoria en la categoría juvenil atlético Bueno, Jeremia La única que tuviste casi en todo el partido La convertiste en gol Y sí ¡Mostro, Jeremia! Estaba teniendo un mal partido Va, más o menos, pero La suerte que me quedó justo llevarte y lo mandé, ¿verdad? Bueno, pero valió para una gran victoria Y vale doble porque es en el clásico Y sí, necesitamos mucho la victoria porque Tenemos que tener los malos resultados No podemos... No, no tenemos levantada Y justo en el clásico tenemos que ganar ¿Tiene dedicatoria el gol? Sí, para los chicos del Canario Y para mi vieja Jeremia, le decía muchísimas gracias Y felicitaciones Muchas gracias a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!